Ok pues compañero, de la favorita de casa, ahí le va dice compañero Me emborracho, porque traigo sentimiento, porque traigo muchas ganas de tomar Me emborracho, porque así es como me siento, maldichoso, sin afanes ni pesar Mi cariño es como el ave, como el viento, yo no debo más que a Dios Este existir, me emborracho, porque traigo un sentimiento Vacilada, que son parte del vivir El rasqueo de una lina maltratada La que alegra la cantina donde voy Y mi mente de recuerdos va forrada Para hacerme lo borracho que ahora soy Sí señores, esta es mi borrachera Como todas, por las causas de un querer Que hacen buena, de engañosas o embosteras Por una hembra estoy dispuesto a padecer